¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Siento el aire Lo que me lleva No puedo bañar Es como respirar Oh 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 Soy Soy de síndar tu lado Y que nada más Por la etapa Soy de síndar tu lado No hay otro lugar Pero me yo quiero estar No hay otro lugar Llenas todos de mis momentos Eres luz cuando hay un sol Hoy el tiempo es perfecto Cada sueño en su gusto Llenas todos de mis momentos Y yo quiero estar No hay otro lugar No hay otro lugar Llenas todos de mis primeros Y una buena Esa es elatorio de mí Cuenta la muerte a su gusto Temos la muerte a él Aquí nos vamos a hacer Te va a repostar feliz Soy invencita a tu lado Te llenaré paz Poder me abrazar Soy invencita a tu lado Hay otro lugar Poder me abrazar Poder me abrazar Poder me abrazar